Porque ese reconocimiento hay que hacérselo, hay que ver lo que han resistido por todos nosotros, por su libertad, por su familia, por tu derecho a comer, por tu derecho a estudiar, por tu derecho a vivir. Y como lo decía un buen amigo, un abogado, aquí se tira la constituyente.